Pues a ver, ahora ya que he cogido esto voy a seguir echando un poco de akadama y el kiryu lo único que me queda es un poquito en este vaso así que voy a echar bastante akadama primero y luego ya el kiryu Vamos un poquito más Ahora echamos el kiryu Ya esta el kiryu acabado, me va a tocar comprar más para el próximo trasplante Menos mal que ahora este que realmente era uno de los que tenía más costos Más posibilidades lo voy a dejar con sustrato bueno Luego los demás que los tenía más en duda de que pudiese hacer buenos bonsai Pues lo voy a poner en el sustrato que os enseñé al principio Que era un sustrato más bien barato, que había mezclado muchísimos sustratos Y bueno, ahora vamos a empezar a deslíar las raíces A ver A ver Se lían las raíces a veces cuesta más que la cuenta porque se lían tanto a veces Que es un suplicio tener que estar quitándolas Es más, acabo de encontrar Un gusano gigantesco en las raíces Una lombriz Para ser exactos Que en poder las sacaré Y las veréis Si descubro donde se ha metido porque lo encuentro ahora Aquí está Aquí está Creo que ha caído y no sé dónde Bueno, ahora si la encuentro Ay, Dios mío Vais a ver lo que había aquí dentro Y que consiga sacarlo La malla esta estaba cogida por raíces, pero además no poder Me la voy a guardar Así ya tengo una más Ya está siendo todo más fácil Lo único que se me ha ido Al final Este que tenía aquí Lo he cogido mal O sea que lo tenía bien cogido y bueno Pero bueno, eso no iba a hacerse del diseño Porque este va a medir 80cm Ya lo tengo claro Así que no pasa nada Y la lombriz está aquí Esto es la lombriz Que la vamos a dejar aquí Sinceramente esa si puedo la voy a coger Ahora luego Para que sea lombriz en la tierra y que vaya cogiendo y haciendo mus Aunque no sé si está muy viva Ahora lo miraré Bueno, ahora ya que lo tenemos así Vamos a empezar a quitar un poquito de raíces Un poquito por aquí Un poquito por aquí Volvemos a peinar Aquí está la raíz que hemos dejado Porque luego estas se empudrirán Y pueden fastidiar las raíces que están ahora mismo bien Y bueno, ahora ya teniéndolo así Vamos a quitar aquí Ufff Veo que salen de ahí todas las raíces Una raíz gigantesca que hay aquí Esperemos que no, pero bueno A veces hay que arriesgar Y por suerte no, solamente había unas poquitas pero ya está Mira, esto vamos a extenderlo Desviando un poquito para que también tenga un poco de raíces por aquí Porque se han juntado todas las raíces en un solo lado Y bueno, ahora ya lo tenemos así Aunque como dije yo lo quería tener así Así que ahora ya la cuestión es dejarlo preparado para ir echando el sustrato Las raíces que hemos cortado lo que van a hacer va a ser ir produciendo más raíces Y así que se afiance mejor así de donde va a estar Ya, ya está Bueno, ahora vamos a poner Bueno, ahora vamos a poner Lo que es el abono Estoy utilizado en este momento en Agokuro porque ya está acabándose el otoño Y bueno, que se me olvidó hacer, pero antes de nada Porque siempre se tiene que dar con el palillo para que se quede siempre El sustrato entre las raíces Y que no se quede ninguna que se vaya a morir Así que siempre vamos a darle, antes de coger y acabar un trasplante Este es el caso de todo de las raíces Para que no se quede en bolsas de aire entre las raíces Ahora meto un poquito más Así y... Ya no he conseguido lo que de que quiera hacer Nada, me va a tocar sacarlo y volver a hacer desde el principio Bueno, casi desde el principio Quitamos un montón Quitamos otro montoncito Quitamos otro montoncito Y desde aquí ya Ahora sí que sí Tienes que hacer Ah... Así que... No... Tienes que tener un color No es mal que siempre hago un truco por si acaso pasa este tipo de cosas, que es este. Así, ya está. Tan solo tenemos que coger fibra de coco. Hacemos esto un poquito así, ya que es un colador para que coja y los granos que se hayan quedado, que sean muy pequeños de todos, se vayan yendo. Porque ahora ya lo que vamos a hacer es, lo primero, poner el agono. Ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho bolitas. Y ahora ya lo que quedará por hacer es coger y regar hasta que el agua salga limpia del sustrato, así que voy a ir a hacer eso. Esa parte no la vamos a tratar, ya la digo yo. Y bueno, hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado. Ha habido un pequeño fall, pero realmente se hubiese quedado aquí y no me convenía. Ahora está más a un tamaño preferido para cuando mida los 80 centímetros. Y encima este ya lo tengo claro que va a ser un recto informal. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y dadle a like. Cualquier cosa podéis mandarme un mensaje a disfruta.gonsai.gmail.com ¡Gracias!